Bienvenidos todos a la clase de hoy del 22 de junio del 2021, ¿no? Su clase de biostadística. Las últimas clases nosotros estuvimos, habíamos visto y completado la tabla de frecuencia hasta frecuencia relativa. Solamente para recordar rápidamente, teníamos las clases, habíamos determinado o habíamos buscado las frecuencias o el número de datos que se encuentran dentro de estos rangos. Habíamos también calculado las marcas de clase como lo habíamos calculado en la parte superior de la pizarra. Sumando los dos extremos, los dos límites del rango y dividiendo para 2. Entonces, en este ejemplo, 20 más 32 dividido para 22 daba 56. Por lo tanto, para el primer rango, la marca de clase era 26. Por otro lado, por ejemplo, la siguiente marca de clase 32 más 44 dividido para 2 me daba como marca de clase 38. Y así habíamos hecho consecutivamente para encontrar las marcas de clase. Habíamos revisado la frecuencia relativa y para ello empleábamos la fórmula que está en la parte inferior de la pizarra. Es decir, con la frecuencia de cada marca de clase, F1, F2, F3, F4, F5, con cada uno de ellos, lo divido siempre para el número de la muestra. En este caso, ¿cuál es el número de la muestra? 20. ¿Ese 20 cómo salió? Primero, ese 20 tiene que coincidir con el número de datos de la serie. Y segundo, tiene que coincidir con la sumatoria de frecuencias. Entonces, la frecuencia relativa era la frecuencia 1 dividido para 20 daba 0,1. La frecuencia 2, 5, dividido para 20. La frecuencia 3 dividido para 20. La frecuencia 4 dividido para 20. La frecuencia 5 dividido para 20 y la última frecuencia dividido para 20. ¿Qué más habíamos aprendido a calcular? A partir de la frecuencia relativa a los porcentajes. ¿Y cómo hacíamos eso? Multiplicando 0,1 por 100. Eso me permitió calcular la columna de los porcentajes. Que al final de cuentas, eso me sirve para hacer mi gráfico pastel. Era el último que habíamos realizado. Pero este gráfico pastel se lo hacía en función de cada de nuestros porcentajes. De la tabla. De la tabla de frecuencias. Entonces, en esta línea continuamos y el día de hoy vamos a ver las frecuencias acumuladas. Voy a borrarla. ¿El gráfico del pastel? Una pregunta. A ver, le escucho. En este caso, estamos calculando las edades, ¿verdad? Y el número menor es el número 22. Entonces, al mencionar, al comenzar a mencionar el número de clases, se empieza siempre desde el rango 0, que en este caso sería 20. Y ahí ya se suma los 12, que serían 32. A ver, no. O se resta 2. A ver, un momento, un momento. Esto era producto de una fórmula. Esto era producto de una fórmula que lo vimos hace dos clases. Yo no puedo retroceder y usted tiene que ver el video. ¿Cómo se obtuvieron los rangos? Esos rangos son el valor K. Sí, pues el número de clases ahí son 6. Oye, pero ¿por qué aumentamos uno más? No, yo quiero decir, yo la, mi pregunta era ¿por qué empieza en 20 si el número menor es 22? Sí, porque dijimos que queríamos dar suficiente aptitud para que el rango no quede exactamente con el 22. Entonces, ¿siempre se resta 2 o se empieza con el valor 0 porque ya se encuentra dentro de ese rango? Siempre se va a restar 2. O sea que si el número inferior fuera 23, se resta 2 y se empieza en 21. Correcto, sí, sí. Ok, gracias, mía. Bien, entonces ahora nos toca calcular la frecuencia acumulada. Entonces, abrimos una siguiente columna que se llame frecuencia acumulada. Y las frecuencias acumuladas normalmente se usa para determinar cuántos o a qué porción los valores de los datos en realidad es menor a cierto valor. Entonces, la frecuencia acumulada toma los mismos valores de la frecuencia, pero los va sumando. Es decir, es decir, de la misma columna, de la misma columna de frecuencia. Ahora voy yo a calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es 2, la anterior, sumado con la nueva frecuencia. La frecuencia acumulada es 2, más 5, 7. Mi frecuencia anterior ahora es 7. La frecuencia nueva, o la siguiente frecuencia es 3. 7 más 3, 10. La frecuencia anterior es 10, la 9 es 4. 10 más 4, 14. 14 la frecuencia anterior, más 4, 18. 18 más 2, 20. Nótese algo importante. Este número final, como se trata de frecuencias acumuladas, tiene que corresponder al tamaño de la muestra. Eso como regla general. Si no corresponde al tamaño de la muestra, sencillamente hay un problema o algo está mal en sus cálculos. Nuevamente repito, la frecuencia acumulada lo que hace es pasar los valores de la frecuencia a la nueva columna, pero acumulándolos o sumándolos. Entonces 2 va directamente acá. No hay con qué sumar. Pero el siguiente valor, que es 5, sí tengo que sumarlo con lo que había acumulado, que era el 2. Y ahí me da 7. Ahora el 7 debe de acumularse y sumarle 3. 7 y 3, 10. 10 y 4, que es el siguiente valor, 14. Y 14 y 4, 18. Y 18 más 2, 20. Eso es todo lo que hay que hacer con respecto a la frecuencia acumulada. Ahora sí tenemos ya la tabla completa de distribuciones o de frecuencias, tanto relativas como acumuladas. Entonces vamos a ver cómo hacer los gráficos de estas frecuencias. Entonces tenemos gráficos que se denominan el de histograma, el de polígono de frecuencias y el de distribuciones acumuladas, o también llamados IVA. Nuevamente, de todos los datos, yo voy a realizar tres tipos de gráficos. Histograma. El polígono de frecuencias. Y la ojiva. Entonces vamos a hacer el primero, el histograma de frecuencias. Y elidente 엄청ando. No, no, no. ¿Qué es lo que yo voy aquí a graficar? Siempre, señores, voy a graficar las marcas de clase. Siempre. Eso es una regla general. Entonces, hago un planito. Y en el eje de las X voy a colocar los rangos. Entonces, el primer rango es de 20 a 32. El segundo rango es de 32 a 44. El segundo rango es de 32. El tercer rango es de 44 a 56. El siguiente es de 56 a 68. De 68 a 80. Y de 80 a 92. Ahora, noten ustedes que yo los he colocado consecutivamente. Hay libros que lo pueden colocar diagonal. Por ejemplo, observen el libro. Y miren ustedes el detalle, ¿no? Cada rango está colocado de manera inclinada. Yo prefiero hacerlo así porque piensen en el rango como una familia numérica. Entonces, esta es una familia. Y esa familia toda completita. Cuando se trata de graficar histograma de frecuencia, tal como lo dice la palabra frecuencia. Mi eje Y son los valores de frecuencia que yo encontré. Es decir, esta columna. Es decir, esta columna. Entonces, el primer rango tiene que subir hasta el número 2. El segundo rango subir hasta el número 5. Tercero hasta el número 3. El otro hasta el 4 y hasta el 4. Por lo tanto, en el eje de las 10, yo voy a poner una escala. Que puede estar del 1 al 5. ¿Por qué del 1 al 5? Porque en mi frecuencia yo tengo del 2 al 5. 1, 2, 5. Entonces, ya dijimos que el primer rango tiene como frecuencia, esto es que frecuencia. Tiene que llegar al 2. El primer rango le corresponde una frecuencia de 2. Por lo tanto, a este rango, que es una familia, debe de llegar esto hasta el 2, hasta aquí. Pero, hasta ahí llega ese bloco. Y esto lo pinto. Y coloco el número que le corresponde en la mitad. Para que el gráfico guarde correspondencia con la tabla de frecuencia. En este caso es 2. El siguiente rango, la siguiente familia, de 32 a 44, sube hasta el nivel 5. Entonces, este rango, de 32 a 44, va a asumir todo lo que le corresponde en la mitad, hasta el 5. Voy a hacerlo de color verde para que puedan diferenciar. Y coloco el número 5 aquí arriba. Para que guarde correspondencia con las frecuencias. Mucho ojo, ustedes están trabajando en papeles cuadriculados. Por lo tanto, no hay problema con hacer estos gráficos. Porque este bloque va a subir justo hasta donde marca el 5. Y lo van a hacer bonito, lo van a hacer con una regla. Y eso es importante. El 44, el 56, sube hasta el 3. 44, el 56, llega hasta el 3 en la frecuencia. Entonces, ¿dónde está el 3? En este eje de las 10, aquí. Por lo tanto, significa que todo este conjunto, este es lo que va a subir hasta el 3. Con una regla, yo puedo trabajar y digo, el 3 está por aquí. Cuidado, invaden el campo del siguiente rango. Cuidado, hacen eso. Eso estaría equivocado. El rango de 44, el 56, todo ese bloque. Es único que llega a 3. El siguiente bloque, de 56 a 68, o el siguiente rango. De 56 a 68, llega hasta el número 4. Por lo tanto, vamos acá al gráfico. Y el número 4 está acá. Entonces, yo lanzo con mi regla y digo, más o menos, está hasta acá. Lo pido de otro color o lo rayo de otra forma, ¿no? Ahí te vamos a poner el bolito. Y coloco la frecuencia en 4. Ahora, aquí hay algo importante. El rango de 68 a 80, también tiene como frecuencia 4. Entonces, significa que va a estar al mismo nivel del bloque anterior. Y el último, finalmente, del 80 a 92, está a la altura de 2. 2 está aquí. Y con una regla, nos dirigimos hasta acá y hacemos el bloque. El bloque. Entonces, ahí hemos completado el gráfico que se llama histograma de frecuencias. Histograma de frecuencias. ¿Alguna pregunta a jóvenes, por favor? Sí, mis, este, siempre tiene que ocupar toda la parte del rango. O sea, tienen que quedar pegaditos los unos con los otros. No puede haber un espacio. Sí, es preferible. Es preferible. El Excel, cuando ya ustedes entren al Excel a trabajar, ahí sí conserva cierto espacio. El gráfico. Pero ahora es importante que lo hagan todos juntos para que pueda comprenderse el concepto del rango y entender que este rango es como una familia numérica. No pueden ustedes dividirlo o separarlo. Entonces, como bien se dan cuenta, el histograma lo que hace es describir la distribución de frecuencias y usa rectángulos siempre. Y son rectángulos adyacentes, o sea, que están juntos. Y la altura de cada rectángulo siempre será proporcional a la frecuencia, a la columna de frecuencia. Viene el siguiente gráfico, que es el polígono de frecuencia. Entonces, el polígono es, en cambio, un segmento de línea que va a conectar los puntos justo en el medio de cada clase. Entonces, ¿cuáles son los puntos medios de cada clase? Justamente son las marcas de clases, ¿no? Esos eran los puntos medios. ¿Es posible, por favor, borrar este gráfico? Ya todos lo han copiado. Bien, voy a hacer el polígono de frecuencias. Entonces, esos tramos de segmento empiezan justo aquí, en la mitad de cada marca de clase. Justo ahí empiezan. Y el punto en la mitad, entre 20 y 32, acordémonos que era 26. Este, marca de clase. Entonces, siendo 26, no quiero hacerlo aquí, encima, porque después se pueden confundir. Solamente voy a hacer un par de puntos, y ahí voy a borrar. El 26, numéricamente, está aquí, en la mitad. También tengo al 38. Luego, en el siguiente rato, tengo al 38. Luego, tengo al 50. Luego, tengo al 62. Luego, tengo al 74. Y luego, tengo al 86. Y luego, tengo al 86. Ahí tengo yo mis marcas de clase. Y las he puesto con verde. Entonces, la primera marca de clase, que es 26, sube hasta el 2. Por favor, fíjense bien en eso. Entonces, es desde este punto, desde este punto, que yo parto para hacer mi reta de polígono de frecuencias. Hasta la mitad del 5. Pero, en dirección del 38. Yo voy a dejar con líneas confiadas. Luego, a la mitad del siguiente bloque. Pero, en dirección del 50. Y ahí, al 62, pero, justo a la mitad del bloque. Luego, a la mitad del otro bloque. Ojo, como aquí están todos los dos bloques a la misma altura, entonces, hay una línea recta. Y cierra con 2. En el 2. Pero, a la mitad. Ese de ahí, es justamente, mi polígono de frecuencia. ¿Ok? Y ya para efectos prácticos, yo solamente lo he dejado para que ustedes tengan idea dónde es que voy a ubicar los puntos. Pero, ya en la, en la tarea de ustedes, y en los ejercicios, ya es, sobramos. y solo queda la recta. Y solo queda la recta. solo queda la recta. Y solo queda la recta. polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. A esa recta. Nuevamente, eh, me guié, sí, por el histograma. Y recuerde que siempre se trabaja con la marca de clase de cada rango. a la recta. No me guié, no me guié, no me guió. yo no, es algo rango. Siempre se trabaja con la marca de clase Y es Recuerde usted La cima de cada gráfico La mitad Por favor, está claro Si me he explicado Cómo se hace El polígono de frecuencias Bien, entonces Ahí tienen ustedes el segundo tipo de gráfico Y falta finalmente el ojiva Falta finalmente el ojiva Pero antes de pasar a la ojiva Vale recordar Las características De este gráfico Recuerde que el punto medio De clase El punto medio de cada clase Es el valor que se debe de encontrar Al centro Está en el centro Segundo Las frecuencias de la clase Era el número de observaciones específicas Y los puntos Siempre deben de unirse en orden Recuerde que aquí había el punto Era el punto medio De la parte superior Del histograma de frecuencia Entonces este punto se une con el siguiente Y luego De esa forma sucesivamente ¿Qué más hay que recordar? Para completar el polígono de frecuencia Siempre se van a agregar los puntos medios Bien Preguntas por favor Preguntas por favor Preguntas Preguntas Recuerde que este Aquí es una En este eje de las 10 Se van a aplicar La frecuencia La frecuencia No hemos tocado Ni frecuencias relativas Ni frecuencias absolutas Solo frecuencias Voy a borrar El tercero Y último gráfico Es la ojiva O vamos a dejarlo ojiva Para la siguiente clase Hasta mientras Ustedes pueden practicar Esos dos gráficos Esos dos tipos de gráficos Voy a dejar Una tarea adicional Para que ustedes puedan Seguir practicando ¿Por qué se llama Polígono de frecuencia? Sí No tiene forma de polígono Pero Lo que hace es Unir Los valores Medios De la parte superior Del histograma Y al momento De unir O de generar Esa Esa forma Digamos que Justifica El término De polígono Digo que Digamos que Justifica Porque No es Como la figura Que estamos Acostumbrados a ver Que está Que es totalmente Cerrada Sino que Es un gráfico Que en realidad Une Une Los valores Medios Y lo hace A partir Justamente Del histograma De frecuencia Veamos Si hay otra Pregunta Por ahí Máster Buenas noches Tengo una pregunta La frecuencia De observaciones Es la frecuencia Absoluta ¿Verdad? No Cuidado No La frecuencia De observación Es esta La frecuencia Simple Esta Esta Ah ya Gracias Máster Si hay textos Que le llaman Frecuencia Absoluta Si Esa es la Respuesta Si Existen Textos Que Lo 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 denominan Así Pero Si Matemáticamente Yo quiero Decir Si es La frecuencia Relativa Es Absoluta La respuesta Es si Por eso Es que No lo llamo Como frecuencia Absoluta Ingeniera Buenas noches Lo que yo no podría Decir ahí Es que es un Intervalo De frecuencia O si Esto de acá Esto Esto es lo que Usted me dice No No son Intervalos De frecuencia Cuidado Son los números Primero Ese es el Intervalo Solo Esta Columna Es el Intervalo Nada más Oh ya Estas son Frecuencias Son números De observaciones O números De datos Encontrados En cada Rango Eso es Cuidado Bien Por favor Enciendan Las cámaras Para poder Hacer La foto Del curso Tampoco Tampoco Gracias. Gracias. En la tabla de frecuencias que nos dio en el deber está clase, marca de agua, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y a la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Tenía entendido hasta la última clase nos había dado frecuencia relativa prácticamente. Entonces, las dos últimas. Hoy vemos acumuladas. Ajá, las acumuladas. Ahorita nos acabó de enseñar una. Claro, es en la medida de lo que están viendo en la clase. Ya hoy avanzamos hasta frecuencias acumuladas. Pero faltaría una para completar el deber. ¿Cuál? A ver, nos enseñó frecuencia relativa acumulada el día de hoy. Faltaría la absoluta acumulada. No, 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 no. Concéntrese en lo que apuntó en la clase de hoy. ¿Qué es lo que vimos? ¿Cómo se llama esa columna? Dice frecuencia acumulada. No hay frecuencia acumulada que hemos visto hoy. Ya, pero en el trabajo nos dejó frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver el pasado mañana. Hoy hemos visto las frecuencias y hemos visto los gráficos que se hacen con las frecuencias. Pregunto, sé que el deber todavía no se debería subir hasta no ver todas esas frecuencias. A eso iba, porque tenemos antes 25, porque yo ya lo envié. Yo ya lo hice y yo ya lo envié hasta donde aprendimos, hasta la frecuencia relativa. Yo también ya lo envié. Voy a extenderlo un par de días más. Pero a mí... Pero ¿qué sucede con aquellos que ya lo enviamos? Ya no podemos retroceder. Bueno, veré cuántos han subido, ¿no? Pero en todo caso, tendría que completar las columnas que están faltando. Eso podría completarlo en otra voz y volverlo a subir, pero ahí ya no me da espacio para volver a subir otro deber. ¿Por qué? Si pueden subir hasta cuatro archivos. Porque ahí dice, una vez enviado el deber no se puede retroceder, ya no me da espacio. Ya está enviado el deber. Bueno, envíenlo al correo. Ah, ya hizo otra cosa. Envíenlo al correo igual en PDF, ¿no? Ya, ¿cuántas personas hay conectadas y con las cuales se cierra la conexión? Marta Alvarado, Marta Alvarado, Juan Alvarado, José Baque, Erika Bazán, Génesis Becerra, Evelyn Rodríguez, Félix López, Rosana Herrera, Joana Jiménez, José Ocaiza, Susan Luba, María José Campo Verde, Natalie Mesa, Charo Morales, Nicolás Rendón, Leidy Piloso, Ariel Alexander Mero, Ariel Pincai, Iris Salazar, Nelson Suárez, Jennifer Tenetana, Teresa Montenero, Valeria Suárez, Jefferson Vera, Cintia Vera, Lina Vera, Angie Bincuña y Erika Bazán. Máster, el compañero Murillo tuvo problemas para conectarse el día de hoy. Me envió una captura de que el sistema no le permitía ingresar. ¿Le digo que le envié a su correo o le envío a su correo? No, no es necesario, pero ya es la segunda vez que aparece con la misma historia, ¿no? Pero eso ya no es un error en el sistema, porque en el sistema todos han ingresado. O sea, la foto que me envió sí sale que no le deja el sistema ingresar. ¿Cómo los demás de ustedes ingresan? Y es la segunda semana que sucede lo mismo. Él tendrá que, él de seguir así, tendrá que justificar su falta en dirección. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Y cortamos la clase hasta acá, ya son las 7 de la noche. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, hagan los gráficos. Yo voy a... Máster, una pregunta. Yo voy a colgar el día de hoy una nueva tarea con la misma serie y lo que pediré es que hagan los gráficos. Máster, una pregunta. A ver, la escucho, Jérez. Entonces, esperamos hasta que nos enseñe pasado mañana la otra frecuencia para poder subir el deber completo. Sí, ya voy a chequear porque yo no tengo en la mano ni tengo abierto el sistema. Ya voy a chequear. A veces, doña Ingrid, disculpe, es la tercera vez que una tarea que está todo especificado, usted pregunta cosas que está bien claro, ¿no? Pero es porque tengo impreso que le digo, Máster, porque estaba viendo la tabla de frecuencia y estaba haciendo el deber. Solo tenemos clase, que es intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta, Sebastián. La frecuencia relativa y adicional dice la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Como lo tengo aquí, que es la tablita que usted nos envió. Entonces, por eso le estaba preguntando. Ahora, bueno, voy a adelantarme un poco. Como ustedes hoy aprendieron, la frecuencia acumulada sale de la columna de frecuencia. Entonces, si yo quiero hacer frecuencia relativa acumulada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es sencillo, ¿no? Bueno, empiezo a tomar de cada último valor y voy sumándolo a la anterior. Eso es frecuencia relativa acumulada. Solo hay frecuencia relativa acumulada, nada más. La otra sigue siendo la frecuencia acumulada. Pero igual voy a chequear, ¿no? ¿Cuándo subo la clase de hoy en YouTube? Bueno, eso se lo hace luego de pasado mañana. Después de pasado mañana. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Para detener aquí la grabación, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase que es el día jueves. Bien, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Cerramos hasta aquí la grabación. Pase bien, don Josué.